Hola, ¿qué tal, mi gente querida? Escuchen este mensaje, y si están de acuerdo, pásenlo a 20 personas como mínimo. Si no llegas a ese número de contactos, envíalos a los que tengas. Gracias. Me llegó esta iniciativa y me parece correcta como un principio y como una manera sui generis de participar. Si todo sale bien, en tres días, la mayoría de las personas de República Dominicana tendrán este mensaje. Esta es una idea que realmente debe ser considerada y mejorada por y para el pueblo dominicano. Propuesta de Ley de Reforma del Congreso Nacional Principios 1. El legislador, diputado o senador será asalariado solamente durante su mandato y no tendrá pensión proveniente exclusivamente por el mandato. Esta será un aporte más. 2. Todo legislador pasado, presente y futuro que actualmente contribuye al Fondo de Pensiones del Congreso Nacional pasará al régimen vigente de la seguridad social. El legislador participará de los beneficios dentro del régimen de pensión exactamente como todos los demás ciudadanos. 2. El Fondo de Pensiones no puede ser usado para ninguna otra finalidad. 3. El legislador debe pagar su plan de pensiones como todos los ciudadanos. 4. El legislador dejará de votar su propio aumento de salario, quedando este sujeto a análisis y consenso de representantes del Poder Judicial, Poder Ejecutivo y de un jurado de ciudadanos comunes. 5. El legislador dejará su seguro actual de salud y participará del mismo sistema de salud que los demás ciudadanos. 6. El legislador debe igualmente cumplir las mismas leyes que el resto de los ciudadanos, incluyendo el régimen de presentismo, productividad y principalmente el pago de ganancias. 7. Servir al Congreso es un honor, no una carrera. 8. Los legisladores deben cumplir sus mandatos, no más de dos legislaturas, después irse a casa y buscar empleo. La hora para esta reparación histórica es ahora. Es así como puedes contribuir a mejorar el Congreso. Si estás de acuerdo con lo expuesto, reenvía. Tú eres uno de mis 20 contactos. Por favor, mantén este mensaje circulando. Ya que los partidos no lo hacen, seamos los propios ciudadanos los que impulsemos este proyecto.